hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a movisurteam bueno nos acaba de llegar este equipo es un motorola moto g22 y nos llega con un problema bastante común que ocurre todavía hoy en día y ese problema de famoso código ficticio que nos solicita este equipo cuando hacemos la reparación de email ok y vamos a mostrar exactamente de lo que estamos hablando por ejemplo aquí está el equipo este ya nos llega si nosotros no hemos hecho la manipulación ojo le vamos a insertar una tarjeta sim bien insertamos la tarjeta sim y este es el código ficticio que nos solicita ok y a muchos les ha sucedido ya sea preparar con pandora u otras herramientas no después de reparación este ellos ven que la reparación es exitoso pero cuando van a probar la tarjeta sim sucede este problema en movisurteam hemos implementado una solución muy sencilla y bastante rápida que simplemente es descargar un archivo y hacer la restauración ok y vamos a ver paso a paso cómo es que se realiza vamos a al link que bueno está en youtube también está en la herramienta este ustedes pueden ver ese link aquí está todos los archivos las mayorías son es vip y vamos a descargar el archivo necesario para solucionar esto por ejemplo está en motorola hacemos a motorola luego vamos acá donde dice search nsk accedemos y aquí ustedes tienen 10 archivos cada este archivo tiene una serie muy distinta para que bueno para que no esté ocurra este tema de clonación y todo eso los usuarios vip pueden hacer uso de estos 10 archivos así que vamos a elegir en la primera clic derecho descargamos ok aquí nos confirma que la descarga está totalmente hecha vamos a ver la ubicación de descarga ok aquí está el archivo pero tengan en cuenta que estos son archivos encriptados ok esto quiere decir que bueno están encriptados y están protegidos ahora para tener acceso a estos archivos necesitan sí o sí la herramienta vip y aunque con la herramienta vip y ejecutada vamos a la categoría otros ok presten atención a este proceso identifiquen el código inicial del del archivo en este caso es 003 entonces elegimos el archivo que acá está 003 hacemos clic buscamos el archivo que en este caso yo lo tengo en descargas ok hago clic en el archivo y aquí tengo el archivo descomprimido ok ahora con qué herramienta vamos a hacer el trabajo pues con nsk que para eso yo también tengo acceso al servidor box recuerden ustedes en los nuevos planes ustedes tienen acceso al servidor box a que le damos usar este dispositivo abrimos el módulo nsk módulo mtk ok una vez ejecutado vamos a donde dice aquí backup y restore el modelo elegimos el mt 67 65 que acá vemos en restore nbr meta mode elegimos el archivo en este caso este está disco local sea recuerden disco local se movisurteam archivos vip y aquí está el archivo este es el archivo ya descomprimido que hemos que hemos hecho con la herramienta vip seleccionamos el archivo lo que aquí en ese carro carga el equipo vamos a apagarlo recuerden que está con ese con ese supuesto código apagado y simplemente lo conectamos no es necesario que ustedes que presionen un botón no simplemente apagado y conectado el equipo automáticamente se inserta en modo meta y en este punto tenemos que dejar que nsk haga su trabajo bueno Gracias por ver el video. Ok, verificamos que NSK nos diga que el trabajo ya ha sido terminado, acá nos sale NBRAM restaurado, ok, ok, y desconectamos el teléfono y vamos a encender. Recuerden que el chip, la tarjeta SIM aún sigue insertado, no lo he quitado en ningún momento, así que vamos a ver si la solución es verídica. Y vean ustedes mismos usuarios de YouTube. Nos reconoce el SIM a la primera, a la primera, disculpen. Vemos que ya no pide el supuesto código. Vamos a hacer otra verificación, que es sacar la tarjeta SIM y volverla a insertar. Vean ustedes, hemos sacado la tarjeta SIM, la hemos vuelto a insertar y el problema está totalmente corregido, ok. Debo recalcar que es necesaria la herramienta VIP para que ustedes desencripten estos archivos que aquí se proporcionan en VIP. Ahora si ya eres VIP, recuerda que puedes hacer uso de estos 10 archivos. Cada archivo tiene una serie muy distinta. Ahora para conocer la serie, ustedes aquí tienen el TXT. Dentro está la serie de este archivo para que ustedes puedan verificar si la serie está bien o mal. Esto sería todo amigos de YouTube. Se despide tu amigo Alex y que Dios los bendiga.